La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como supuestos autores del envío, en nombre del Estado Islámico, de una carta al Partido Popular en la que amenazaban a dirigentes del partido, como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y advertían de la colocación de bombas en Madrid y Barcelona. Los detenidos son el italiano RM, de 43 años, que está ingresado en prisión por asesinato y robos con violencia, y el marroquí JEHB, de 41 años, nacionalizado español y que había vivido en la barriada del Príncipe en Ceuta, encarcelado por diversos robos con violencia. La carta, escrita en árabe y en español, fue redactada por los dos presos cuando coincidieron en la cárcel de Segovia y ambos han sido arrestados esta misma mañana en este centro penitenciario y en el del puerto de Santa María de Cádiz, acusados de un delito de amenazas con fines terroristas. La misiva fue remitida a la sede del PP a nombre de Esperanza Aguirre, presidenta de este partido en la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.